Amigos, y hoy es un día muy bueno, interesante, porque voy a ir a una tienda que muchos de ustedes ya conocen, que me encanta, que es súper buena, y hay unas guitarras, el cual me va a llevar una. Y sí, hoy es el día donde vamos a conseguir mi primera Gretsch, así que acompáñenme. Y entonces sí amigos, ya llegamos aquí a Guitarras Custom, así que acompáñenme, y ustedes me van a ayudar a escoger una, aunque bueno, ya la voy a estar escogiendo hoy. Sin embargo, dejen en los comentarios cuáles les va a gustar, y acuérdense que pueden venir aquí a probarlas, así que vamos ahora sí. Y listo amigos, ya estamos aquí con mis amigos de Guitarras Custom. Y vamos a subir donde están todas las Gretsch, así que acompáñenme. Y ahora sí, estamos donde muchos, la verdad, quisiéramos siempre estar, que es un paradiso de guitarras, y en este caso, pura Gretsch. Les voy a mostrar un poquito de ellas, les voy a decir cuáles más me gustaron, vamos a probarlas, y al final, quédense en este video para que ustedes chequen cuál fue la que pude escoger. Bueno, aquí tenemos varias Gretsch, varias de todas, vean, todas, todas. Pero, antes de venir, pues bueno, yo ya había venido, ya había probado varias, entonces quiero hacer unas preguntas a mis amigos, sin embargo, junto con mi esposa ya elegimos algunas, que nos llamó bastante la atención. Listo, aquí nos acompaña Charles, Carlos, Charles, de Guitarras Custom. Bueno, entonces, dale, explícanos, ¿qué es lo que hay? Bueno, Sebas, bienvenido a nuestro showroom, digamos que aquí es donde todas las personas pueden venir a probar los diferentes modelos que tenemos, no solo la Maca Gretsch, sino GNL, Tajima, diferentes pedales, bueno, muchas cosas que tenemos acá. Inicialmente tenemos aquí, en este lado, todas las guitarras que son cuerpo sólido, tenemos diferentes modelos como la G5220, estas son cuerpo sólido, y vienen con su puente en forma de V, es un puente tunomático en forma de V. También tenemos el tunomático aquí en línea recta, que es otro modelo, que también son cuerpo sólido, estos que ya viene con un VIX VV60, que son la G5230, ya tenemos unas que son un poquito más económicas, estas dos que vienen con su puente, obviamente sin los Charles individuales, sino en una sola palanca en el puente. Esas son chéveres porque, digamos, es un sonido diferente, porque vamos a tener P90s y Homebuckers, entonces también es chévere por ese lado. Ya aquí empezamos a subir un poco de nivel, y aquí tenemos una de las guitarras que son, digamos que son más pedidas, que son las 56-55. Tenemos este modelo que son las T, y tenemos este modelo que es el TG, que es uno de los que más le gusta a la gente. Y ya después pasamos a las guitarras que tienen una caja un poco más grande, que son las 26-24 como esta, que tenemos también diferentes colores. También estas son TG, porque son, digamos, tienen el gold. Estas son guitarras que tienen un acabado muy, muy, muy bonito. Y ya por último pasamos a las que tienen el cajón. Ah, bueno, tenemos una especial aquí que es de Corea. Esta es la 54-22 TG. Y pasamos a la 56-55, que son varias que tienen la caja un poquito más pequeña. Tenemos diferentes colores. Estas son con Bixby, y a este lado tenemos las que vienen con el puente en forma de V. Vean, amigos, acá hay una guitarra que es para zurdos. Exacto. Entonces, para las personas que son zurdas, pueden encargarlas. Entonces, sí, esa nos llegó para uno de nuestros clientes que la pidió de esa manera. Entonces, sí, aquí en Guitarras Custom podemos conseguir la que necesiten. Entonces, nos escriben y ahí nos ponemos en contacto con ustedes. Listo. Entonces, ya Carlos nos explicó lo que hay. En mi caso, ustedes dirán, bueno, ¿qué voy a elegir? Y a mí realmente las guitarras, así con cuerpo muy grande, no me llaman mucho la atención. Ahorita, yo creo que más adelante, a mí me llaman la atención estas que están aquí. Ok, 56-55T, y esta es 56-55TG. Y la otra es la blanca que está aquí. Una es 54-22TG. Entonces, vamos a probarlas. Ahí vamos. Listo, entonces vamos a probarla. Voy a probarla. Voy a empezar con esta, que es una azulita, bastante bonita. Ahora, vamos a checarla. Esta está cómoda. La otra es la blanca. Gracias por ver el video. Listo, vamos a probar una que es igualita, solo que la única diferencia es que no tiene estos detalles dorados. Es la misma guitarra, solo que cambia el color y que ya no es dorada, sino los detalles son plateados. Esta es como de un color, ya podemos decir, como verde, gris, no sé, pero es la misma guitarra. Y vamos por último de este mismo modelo de diferente color. Una que es de color dorado, no les voy a negar, yo siempre quiero una guitarra de color dorado, pero no sé si debo hacer esta. Entonces, vamos a mirar. Ya. ¡Gracias! Y listo, ahora vamos con esta blanca. Realmente me parece, es muy bonita. Solo que, en mi caso, las guitarras así tan gruesas y tan grandes, casi no me gustan. Pero, pensándolo en guitarras que no tengo, cuerpos que no tengo, sonidos que no tengo, podría ser bastante versátil. Y está bastante cómoda también. Bueno, muchachos, después de probar todas, honestamente, mi corazón está... Mi corazón está entre esta y esta, realmente. Son las dos que estéticamente me llaman más la atención, aunque bueno, esta no tanto. Pero en sonido, en comodidad, en todo. Y pues son guitarras que no tengo ese sonido, no tengo una guitarra así tipo hollow. Pues bueno, difícil de edición. Vamos a estar checando aquí. Ustedes qué dicen abajo en los comentarios, cuál les gusta más. Les voy a dejar tomas de estas dos guitarras para que lo hagan pensando y pausen el video y comenten abajo. Ahí les va. ¡Gracias! 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 Listo amigos, aquí tenemos las dos guitarras. Por temas de sonido, por temas de estética, por temas de gusto, por temas de comodidad, por temas de probarlas, en mi caso, me voy a quedar con esta bebé que es la azul y la verdad me gustó bastante. Va a ser mi primera guitarra Gretsch. Ustedes dirán, mi primera guitarra sí, porque yo confío que en un futuro pueda tener más. Pero la verdad creo que es una muy buena decisión, muy buena guitarra y pues si ustedes quieren probar, si quieren encargar una de estas, ahí de más colores, acuérdense que pueden venir con mis amigos de Guitarras Custom. Muchas gracias a mis amigos de Guitarras Custom por esta guitarra y, sí, nos la vamos a llevar. Y, sí, amigos, así termina el video de hoy. Muchos de ustedes, yo sé que se preguntarán por qué de pronto tanta guitarra y, bueno, gracias a Dios, he podido grabar bastante, he podido subir bastante contenido. Esto también es muchas gracias al apoyo de ustedes, gracias al apoyo de mis amigos de Guitarras Custom y realmente, pues vean, la nueva bebé, la nueva adquisición para el canal, para los videos, para grabaciones. Recuerden que, si yo puedo, ustedes también pueden, háganle con toda. Y, obviamente, no olviden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Sigan a mis amigos de Guitarras Custom, aquí pueden probar todas las Gretsch que ustedes quieran. Y, bueno, este fue el video de mi primera guitarra Gretsch. Yo los bendiga, estén muy bien y bye. Chau. 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 Chau.